Días enteros en viajar No me puedo acostumbrar a ti Es que tu voz me habla de luz Y a donde voy no estás tú Ya se enteras sin dormir Descuido me va a matar sin ti Y aunque duela fui a buscarte La luna llena y me olvidaste ¿Y qué nos pasó? Si anoche fuiste tú quien me llevó No lo vi venir Cario no te vayas a arrepentir ¿Quién me enteró en partir? Todo el daño que hiciste en mí Ya empezaré a acostumbrarme Cuando lo entiendas Ya será tarde ¿Y qué nos pasó? Si anoche nos queríamos un montón No lo vi venir Cariño no volveremos a discutir Cariño no volveremos A disco no volveremos A rendernos No volveremos A disco 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 no volveremos Gracias.